Buenas, buenas, bienvenidos al canal. Somos Chunkano, yo soy Javi. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Dani. Hoy nos toca reaccionar a un video de Nomad Expedition, donde nos va a mostrar el carnaval de Barranquilla. Sí, un video esperado por ustedes, por nosotros y por toda Latinoamérica unida. Así que hoy vamos a ver el video del carnaval, ¿viste? Valió la pena la espera hasta que logramos que nuestros amigos españoles que nos dejaron reaccionar a sus videos, suban su video de la... Marina y Abraham, ¿no? Sí, no sabíamos que iban a subir de Barranquilla y subieron, así que vamos a ver el carnaval con ellos. Así que vamos a reaccionar ahí, acá, a ver qué onda el carnaval de Barranquilla, y del canal de ellos que nos encanta. A ver, vamos a ver, vamos a arrancar con este tutorial. Se le confundieron los canales. ¡Cerdón! Esto no sé si lo voy a dejar. Se le confundieron los canales. Se le confundieron los canales. Para los que no saben, tengo un canal donde enseño piano y se me... Vamos a reaccionar con este tutorial, siempre lo doy así y bueno, no importa. Vamos a ver el video de la reacción. Está quemado. Es muchos videos. Estamos subiendo dos videos por día, si se dieron cuenta algunos. Así que vamos, vamos a ver. Hoy. Muy bien, eso yo digo, carnavales en Barranquilla o no sé qué... ¿Qué le gana? Hoy, en Nomad Expedition. Carnavales en Barranquilla. Vamos a ver. Hoy, en Nomad Expedition. Carnavales en Barranquilla. Por lo visto, es tradición mancharse la cara con espuma y todo eso en el carnaval. Entonces, aquí nuestro amigo, que es de Barranquilla, ha visto a todo este equipo que estamos... ¡Uh, mirá que sí! A eso arrancó la fiesta. ¡A la provincia! Ahí está. No quería leer porque a veces no llego. ¿Qué canción la chica? Hola. en Colombia, salsa en cumbia y la llena en todo, en este largo camino, este sueño... María, qué aire más rico, qué locura, qué locura. No, 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 no. Si no fuese por este aire yo palmo aquí, pero este aire es gloria bendita, qué locura. La verdad que estamos pasando muy bien en Barranquilla. Muy a gusto. La verdad que estamos pasando bien en Barranquilla. Sí, pero gracias a la brisa. Sí, es porque estamos todo el rato en el malecón. Cuando te metes a la ciudad... Sí, se nota un montón. No, se nota un montón, pero realmente la brisita te salva la vida. Y hay que decir, Marina, que la ciudad la hemos estado viendo muy bonita. Sí, 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 muy bonita. Tiene una parte... Muy colonial. Sí, tiene una parte así más colonial. Y otra más moderna, evidentemente, ¿no? Pero las de las casonas es... Hay unas casonas preciosas, lo que pasa que, bueno, como ahora está siendo todo el fin de semana de carnaval... Mira, Marina, vio en el programa del... Estaba viendo que el malecón ese es el que nosotros vimos que fue Alan por el mundo y recién habían hecho creo que 300 metros o una cosa así. Sí, 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 me acuerdo. Carnaval, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Pedazo de carnaval hay aquí en Barranquilla. Este viaje sería totalmente diferente si no fuese por internet. La verdad que internet nos facilita la vida un montón. Y los que han venido a facilitarnos el viaje 100% han sido nuestros amigos de HolaFly. 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 Esa HolaFly tenemos internet a cada destino al que llegamos. Porque hasta ahora estábamos lidiando siempre al entrar a un país con busca una tienda, vete, dale tus datos. Hay en países que con los datos de un extranjero ponen pegas. Pero ahora con HolaFly todo eso se acabó porque es súper sencillo. Recibes un email, Marina, sigues los pasitos, lees este código QR que viene acá y con ese código QR en cuatro minutitos tienes activa tu eSIM. Porque encima eso es lo bueno que tiene. Antes había que buscar la SIM, a veces nos fallaba con la eSIM que vale para un montón de dispositivos. No tienes ningún problema. Según entras al país, activas y ya tienes tus datos ilimitados. Es una eSIM virtual, ya no hay que andar metiendo SIM con los problemas que da. No solo está en Colombia, por ejemplo, que nosotros lo usamos con datos ilimitados, sino que lo tienes en más de 170 destinos. Yo vi muchos que usan eso. 110 de ellos ilimitados y a unos precios súper convenientes. Y si vas a usar HolaFly, te dejamos por aquí abajo el link y el código, te llevas un 5% de descuento con el código NOMAD EXPEDITION en todas las compras para todos tus destinos. Así que nada, te animamos a que uses HolaFly, que es el sponsor de este vídeo y encima ayudas al canal. Todos los días de carnaval digamos que la ciudad está como vacía porque son como días de fiestas y todo el mundo está en los eventos que hay del carnaval, tanto los desfiles como los diferentes... Te diré, Marina, que tengo un nuevo sueño, un nuevo sueño desbloqueado. ¿Cuál? Vivir en una casa colonial. Anda, mira. Me encantaría. Qué linda sería. Ah, no, eso me encanta. Qué linda la ciudad de esa parte. Mirá. No se centra eso para esto. Estamos en el malecón de Barranquilla, que la verdad que está increíble, increíble. Y está a orillas del río Magdalena, todo lo que hay por aquí es el río Magdalena, que es el mismo río que veníamos cruzando cuando estuvimos en Monpoc, uno de los ríos, si no el más importante de todo el país, de todo Colombia. Entonces, el malecón de Barranquilla, que el malecón es como se denomina aquí a este paseo, que da al río en este caso, o puede ser al mar, ¿no? Sería como un paseo marítimo, una costanera. Nos han dicho que es bastante nuevo, que tendrá como, ¿qué dijeron? Como cinco o seis años, ¿no? Como cinco añitos, dijeron, sí. Pero la verdad es que es una obra pipí cucú, ¿eh? No sé exactamente cómo sería antes y no sé en comentarios cómo era esto antes, pero ahora es una locura. Está montado, percioso. Marina, Marina, pero yo te estoy llevando a un punto estratégico de este malecón. ¡Hombre! Para, si quieres, saque el vídeo y déjame en comentarios qué crees que hay en este malecón y es una cosa única en el mundo. ¿Qué hay? ¿En la estatua de Shakira? Puede ser, ¿eh? ¿No era eso que vimos nosotros recién? Esa estatua que vimos. No sé dónde era la estatua de Shakira. Estaba en el vídeo de Alan. Estaba en el vídeo de Alan. A ver, vamos a ver. A ver. Ojalá que la peguen. ¿Qué será? No hagas trampas. No hagas trampas. Otro hijo de diómenes. De diómenes. ¿Qué comentario? Si eres barranquillero, ya te lo sabes. Pero los que seáis de fuera, déjame un comentario. Ah, pero creo que a donde me traes ahora mismo, ahora mismo no es la hora. No somos los únicos que hemos pensado en venir aquí ahora. ¿Estás viendo la cola que es? Sí. Terrible. ¿Qué te dije? Ah, mirá. Yo soy una colombiana más, prácticamente. Sabía que estaba la estatua ahí. Ah, ¿sí? Sí, sí, lo vimos en un vídeo. Pero entonces no era. No, pero nosotros vimos la otra estatua. La que era como una cosa así. No, pero esto también era un vídeo de Alan, nos mostraron. Ah, no acordaba. Mirá. Sí. Pues, efectivamente. ¿Esta es la sorpresa, Marina? ¿Esta es la sorpresa? Una estatua. Bien hecha. ¿Vos decís que esa estatua ya la vimos antes? Sí, 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 la vimos. Sí, la vimos. O sea, te mezclaron los canales, te mezclaron los cables, todo. Esto es totalmente mezclado. Sí, que la vimos. Irán, nada menos, yo creo que tendrá en torno a los 7 metros por ahí, ¿eh? Es altísima, enorme. Comunísima. Y es que Shakira es la barranquillera yo creo que más famosa del mundo mundial. Hay otras celebridades que son de Barranquilla, como puede ser Sofía Vergara, ¿eh? Pero yo creo que Shakira es quien ha puesto el nombre de Barranquilla en el mundo entero y por eso se conoce Barranquilla en Colombia, ¿no? ¿Cómo dice la canción, Marina? Mira que en Barranquilla se baila así, sé. Mira, en Barranquilla se baila así, sé. En Barranquilla se baila así, sé. Pero bueno, la verdad que hay una fila, una cola enorme para hacerte la foto ahí, justo a los pies de la Shakira. Es enorme la tatua. Y eso, y es que Shakira es de Barranquilla, amigos. Entonces, bueno, pues se la quiere y se la honra, pues yo creo que también por la labor que ha hecho de poner a Barranquilla, pues eso, en el punto de mira internacional. Supongo, Marina, que con Piqué estará todo mal ahora en esta ciudad, ¿no? Sí, sí, supongo que ahora no sería la mejor época para venir con una camiseta del Barça que ponga a tres Gerard Piqué, justo a pasear por Barranquilla. No, no creo que sea lo más recomendable. Creo que no sería bien recibido en muchos países. Acá tampoco. Porque cuando Messi se fue de Barcelona también fue medio, no sé si se llegó a decir o no, pero medio él tuvo que ver en que Messi también se vaya de ahí. No lo quieren a Piqué en muchos lados. No lo queremos, ¿no? Bueno, yo no sé, a mí no me importa, pero por algo será. Tiene cara de garca, como decimos los argentinos. Claramente. Tiene cara de garca. ¿Cómo dicen ustedes garca? Garca nosotros decimos a... ¿El pilobo no era? No, el pilobo es como desagradable. Cara de garca es como... Como... Mal tipo, medio chanta, medio que te va... Tipo falso, que es mal amigo, una cosa así, garca. Como que te va a garcar, digamos. Siempre dicen, pero se me van todas las palabras, ¿no? No retengo. Si saben alguna palabra así, como para ver cómo sería garca. ¿El paila qué era el paila? Piqué cara de... Pongan, piqué cara de... Y ahí yo me voy a dar cuenta que... El paila es un paila. No sé, ahí... Hay tantas palabras, chicos. Pongan ahí, comenten. Estamos haciendo un milombo. Yo en cualquier momento digo, toquen un acorde. Se me olvidé de decir algo muy importante y más si estamos en esta zona. La Shakira también le pega a los ritmos afro, que estamos en una zona con un montón de afrodescendencia, ¿eh? O sea que también... Ah, no hay que olvidar el guaca guaca. Para los que luego nos digan, no, hay una barranquilla más famosa. Bueno, no sé si habrá una más famosa, que tal vez la haya. Pero la cola es de aquí. Sí. Hay una colita guapa. Hay una colita guapa. Así que al menos entre el público actual, es la top número uno. Es la top número uno. Que se hagan unas tatuas. La barranquilla es Shakira. Es Shakira. Y esta es la batalla de las flores, que es el evento principal y más emblemático de todo el carnaval de Barranquilla. Es un desfile increíble, súper bonito, como que salen las mejores carrozas, los mejores bailes. La verdad que es súper, súper, súper bonito. Y la primera vez que se hizo fue en 1903. Idea del general Geriberto Benguechea, para poner fin a la guerra de los mil días, que por aquel entonces estaba librando en Colombia. Pero, ¿cómo está la costeñita bien fría aquí en la rada? Que nos está reventando el sol. ¿Qué es lo que parece? Menos mal que yo vengo siempre pertrechadito para el sol, pero... Claro, ¿esto te acordás? Que con el video de la chica que vimos que los que tienen sombra tenían los precios más caros y los que no tenían sombra tenían los precios más baratos. Estaba el palco, el palco VIP, no sé qué. Y sombra parece que es en frente, ¿no? Y acá no hay sombra. Y acá, arreglate como pueda. Sombrero y sombrero. Deben aparecer como... No justo acá donde vivimos ahora, porque nunca había nadie con un paraguas, pero cuando estábamos en Buenos Aires, caían dos gotes y ya había un montón de gente que vendía paraguas. Entonces ahí deben estar vendiendo sombrero. Sí, a full. Todo a full. ¿Qué pasa? En la región Caribe se ve costeñita. Bueno, costeña. Aguanta la costeña, claro que sí. Bien fresquita. Bien fresquita. Bien fresquita. Están bailando como yo. Me falta la campera. Yo estoy para estar en una carroza de esas. Yo estoy. Solo te faltan las plumas. Las plumas ya las tengo yo. Eso sí, mi paso por las carrozas lo tendría que... Lo tendría que sponsorizar Nivea Factor 90. Porque a mí ahí se me cae en la piel a tiras. Claro, el solo a full ahí, ¿eh? Los que están ahí arriba, momitas. Mi quinta carroza. ¡A comer! Dale, dale. Después de Sara Marina, sí. Bien. Ya saltó. ¡Viva la tradición! ¡Qué salto! ¡Viva la tradición! ¡Viva! ¡Un huevo ahora, un huevo! ¡Viva Colombia, hijo de puta! ¡Viva las pestañas! ¿Sabés que una vez para el colegio... Uy, qué historia que se me desbloqueó. Se me desbloqueó una historia. Una vez para el colegio tenemos que hacer la fotonovela. ¿Vos decís que haciste fotonovela? Claro, ella tenía teatro en el colegio. Actuaban, traían actores, todo. Nosotros hacíamos la fotonovela. Que eran... Te voy a decir lo que hicimos. Hacíamos tipo, no sé... Tipo la guerra de Troya, ponele. Pero teníamos... Nos vestíamos todo y... Teníamos que hacer... Sacar las fotos y después con fotos hacías como la fotonovela. Como si fuese el storyboard de ahora, no sé. Ahí... Y yo tenía que hacer un señor viejo. Y me dijeron, vamos a tirarte tal con el pelo para... No te lo sacan. Ahora no me hace falta. No te lo sacan. Habría que... Bueno, tenía la edad de Dante. Tenía 13 años. Todavía no tenía ganas, creo. Y... Y me tiraron tal con el pelo y me entró todo en el ojo así. Uy, y vos que iba en el ojo que tenés todos los problemas. Conjuntivitis así, metro. Pero mira, así quedó Marina llena de... Pero es tradición. Sí, sí. Bueno, pero ella cerró los ojos. A mí me iban a tirar supuestamente acá y ya sabemos cómo terminó. Por lo visto, es tradición mancharse la cara con espuma y todo eso en el carnaval. Entonces, aquí nuestro amigo, que es de Barranquilla, ha visto a todo este equipo que estamos. Que estamos aquí con chilenos, por este lado de aquí. Aquí tenemos a española, francés, españoles, francés. Y nosotros, entonces nos ha visto que íbamos muy limpios. Y ha dicho, aquí es tradición mancharse. Y nos ha enmadurnado toda la cara con harina. No, estás perfecta. Estamos, pero perfectos. Hay un viento igual, ese día. Me hace sentir el viento. Bueno, el viento hace que el sol pegue más. Una banda ahí. Ahí, Marina, acaba de pasar un camioncito que llevaba un combinado de la selección de antaño. Y ahí va René Higuita, famoso portero que hizo el mítico escorpión. Ahí por el año, yo creo que fue en el Mundial del 94. Pero puede que me equivoque, pero creo que fue en el 94. Lo siento, ahora nada más estoy escuchando. Mis ojos se han ido a otra parte ahora mismo. Marina, ¿qué haces mirar? No, me faltó Valderrama. ¡Oh, Valderrama! ¡Valderrama! Amigo de René Higuita, pero yo no lo he visto porque Valderrama tenía ese mítico peinado... ¿Sabés de quién es hincha Valderrama en Argentina? De independiente. Independiente. Rubio, afro. Pero era amigo, era amigo del mítico René Higuita. Pero Marina, se te están yendo mucho los ojitos. Con algunos cachitas, ¿eh? Cuidado. A ver, es que está pasando por aquí... Buen ganado, ¿eh? Buen ganado. Está todo el ganao femenino. La verdad es que... Entre que son muy atractivos, hay que decirlo. Entre que ambos sexos son muy atractivos... Esa pintada, sí. Ambos sexos van muy bien producidos con sus plumas, sus lentejuelas y sus colores. Y claro, que en Colombia hay hijos se bailan... Claro, me parece que ahí no son como... Como Juan Piz dijo en Bogotá que eran... Como era... Eh... Ay, se me fue la palabra. Ay, justo lo estaba pensando hoy porque estaba leyendo un comentario. A ver si te viene. No, no, que eran así como con el culo para adentro. En Bogotá. Que son... Ah, ahora si me acuerdo lo digo. ¿Cómo con el culo para adentro? ¿Te acordás que él dijo de cómo era la gente en Bogotá y que iba... Que se caminaba como... Ah, no. Bueno, ya saldrá, ya saldrá. Ya lo dice Shakira. Mira que en Barranquilla se baila así. ¡Sí! Claro, ahí es el espaldito que me tirieron. Sí, allá están. Allá John Lennon diría golpeen sus joyas de aquel lado. Ya están del lado pobre de este lado. Claro, claro. No, pero el otro debe ser el que más rápido se cubre también. Sí, seguro, sí. Estás deben estar vendiendo para el año que viene. Déjame cuento bien. Ahora hay un famoso ahí, abriendo la tela. No sé. Los carnavales de Barranquilla tienen tanta importancia cultural e histórica que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Son el segundo carnaval más multitudinario del mundo después de los de Río de Janeiro. Es decir, que vienen muchísimas personas de todas partes. Eso también lo convierte como en la fiesta más importante del país, en el sentido que es la que más visitantes recibe y la que más participan de ella. Marisa, día 2. Día 2. En el carnaval de Barranquilla. Ya están debajo de una media sombra. Hemos vuelto a venir a la calle principal donde se dan todos los desfiles. Y hoy hay otro desfile. Parece que en esto es en lo que consiste el carnaval. Ver como desfiles y desfilar a los diferentes grupos, bailes, agrupaciones y diferentes elementos que forman el carnaval de Barranquilla. Hoy se llama, hoy es el de la tradición. Es tipo el típico del hombre, el típico más enorme, el típico traje de Barranquilla. Sí. El morralcito, eso es el típico de él. Las chicas bailan con una botella o una cabeza. Yo cuando era chico que me comí cuan fiesta de la... Hoy no me sale ninguna palabra. Culichupado era lo anterior. Ya me acordé lo de la corta anterior. ¿Pero culichupado a qué? Culichupado como que... Ese Alejandro Reño dijo como que... ¿Cómo era la gente de Bogotá culichupada? Y ahí empezó a hacer con su uso. Claro, como que no tenía culichupado y todo eso. Ah, culichupado. Culichupado y así. Bueno, ahí calculo que no deben ser así. Ah, por eso. Claro, yo no entendía por qué lo querías decir. Claro. No, lo que iba a decir es que yo de chico me comí toda fiesta paraguaya, de lo que sea. Con mi viejo íbamos a la... Voy a decir la embajada de Paraguay, pero era otro lugar, que no me sale el nombre ahora. Y ahí bailaban y se miraban... La sociedad de comercio. No, tampoco. Ay, no me sale ahora. Si lo pienso... Si no sale en este video, lo voy a ir en el próximo. Y se ponían botellas en la cabeza. También es muy típico. Pero una botella, otra botella, hasta como cinco botellas. Para bailar es muy típico. Sí, es un montón de botellas. Un equilibrio. Así de video. Sí, sí. Nunca vi que se caiga ninguna. No, no. Es el de las comparsas, ponía en el programa. Así que nada, hoy ya hemos venido directamente hacia pie de calle. El funcionamiento es que tú estás aquí y ahí están las vallas. Para ir a esas sillas y ahí a esas gradas. Digamos que la gente como que compra, nos han explicado como que compra una entrada para los días de carnaval. Y si no, aquí en la calle están las sillas y tú puedes pagar por sentarte en la silla. Por ejemplo, un precio así para que tengas en cuenta las sillas. En esta zona de aquí cuestan 10.000 pesos. Así que bastante bien. Es un calor increíble porque como estás encerrado como que no corre la brisa típica de Barranquilla. Pero muy bien, muy bonito. Es puro arte y mucha fantasía. Me encanta porque todas las pinturas, los bailes, los vestidos, la purpurina, todo. Todas las actividades que se generan en el carnaval de Barranquilla, de todos los desfiles, todas las fiestas en las plazas y todo eso. Lo que expresan es todo el folclore cultural de la región Caribe. Es decir, todas las muestras de las diferentes culturas que forman parte de la idiosincrasia de esta región de Colombia. Entonces por eso se ve esa mezcla tan increíblemente brutal de las descendencias afro, las cosas colombianas, mezcladas con las épocas del virreinato, por eso esas flores, esos vestidos con volantes. Realmente es súper fascinante. Colores, ¿viste? Simple colores. Colores, ¿viste? Es la típica vestimenta. Mirá. Es la vestimenta que tenía el escalón, ¿no? Creo que sí, ¿no? Tenés razón. ahora estamos mirando chicos una novela nueva que empezamos a mirar dos o tres capítulos vamos que se llama Los Briseños que ustedes no la recomendaron no sé quién me había dicho en algún comentario que Los Briseños sería como la versión argentina la versión colombiana de Los Roldán no me acuerdo mucho de Los Roldán pero bueno era de colectivos estas de coso pero no sé si la historia es exactamente igual pero está buena ¿y sabés quién volvió? porque está supuestamente orientado ahí bueno ahora creo que está en Cartagena no sé qué pero Cartagena era así sin Cartagena en Santa Marta creo que decía bueno no sé por ahí cerca de por ahí estaba y ellos eran ahí de Cundinamarca ¿y sabés quién volvió? su merced su merced así que prepárense que vamos a volver con su merced de vuelta volvió a Javi con su merced está bueno por ahora pero tenía como un acento o sea lo que nosotros podemos intuir y ustedes sabrán obviamente viven allá está orientada la familia vive en esa región pero nosotros notamos como que tenían palabras como tipo como del valle tipo de Cali de eso y a su vez tenían como un acento llanero no sé si todo la reina de flow de Charlie cuando era joven que después hace el hijo de Charlie en la reina de flow si ustedes saben quién es él hablaba con un acento muy caleño no sé es como un hijo activo pero a él se le notaba muy caleño a nosotros se le notaba más como más llanero como más montañero no sé como más del campo más como cuando por eso cuando dicen de Bogotá que no son de otro pueblito por eso calculo que debe ser una familia que vino quizás de otro lado se instaló ahí para trabajar con lo que trabajan y así pero ustedes deben saber más yo creo que estuvimos buscando investigando estuvimos investigando y no hay mucha cosa en internet para darnos cuenta para nosotros nos gusta volvemos a pausa y empezamos a buscar y no encontramos así que si pueden decirnos hay que arrancar y decirle bailando y no parar sí y ir avanzando y ir avanzando y ir avanzando y ir avanzando que bajes el ritmo tenés que seguir bailando porque tienen que ir avanzando encima bailan bailan avanzando bailan para adelante yo llego ahí con los meniscos y rotura de los ligamentos cruzados de las dos rodillas a los 50 metros jajaja zajaja zajaja aaajaja algo quèjuj었는데 acabo aplicar yo iba y esa traje ¡Muy loco, eh! Cuánta variedad de vestimentas Y de cosas Ahora vamos a ir A otra cosa bastante mítica Que es un monumento Con forma de aleta Yo diría de tiburón Se llama la aleta de tiburón Es que tiene esa forma, de aleta de tiburón Y es gigante ¡Epa, epa! ¿Qué señal habrán? ¿Precaución? ¡No se le cojó de hilo! ¡Welcome to Sudamérica! ¡Aquí es Colombia, amigos! Estás de paseo Con tu bicicleta y tienes que frenar En tu carril bici para que pase el señor Caimán, porque ya sabéis que Se va el Caimán Se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán Se va el Caimán ¿Para dónde? Se va para Barranquilla Pues aquí es el Caimán Aquí De aquí vino la canción De acá ¡Qué fuerte! Creo que es la primera vez Que vemos en una costanera Así en un malecón La señal de Que puede cruzar un Caimán Y aquí la aleta de tiburón Que lindo esto La aleta de tiburón Que mira, también hay un montón de gente Aquí haciéndose la foto y todo eso La aleta como mi tatuaje No lo que está armado Sino lo que ves ¡Qué lindo está todo hecho! La rotonda La parte de la autopista Y es nuevo ahí Esas avenidas Está muy lindo hecho De nuevo Muy lindo Si hay alguna Barranquilla Déjenos en los comentarios Pero viste que el coso es como mi tatuaje del mono No sé si se ve ahí Gente A ver, ¿ven mi tatuaje del monito? Claro, lo que se ve lo da en el El mono no es lo rojo Sino lo que está ahí adentro Se inspiraron en mí Para hacer el monumento ¿A qué más? Gente viene a visitar Barranquilla Ah, es porque la mascota del equipo de Barranquilla Que es el Junior, ¿no? El Junior Ah, ahí está Es porque la mascota era un tiburón O sea, que es un homenaje al equipo Mira, pone el tiburón Mascota del equipo Su nombre es Oscar Borras con suegra Pero todos lo conocen como el hombre tiburón Entre pecho y espalda Y sus 80 kilos de peso Cargó durante más de 25 años Aquel disfraz largo y corpulento Fabricado de cartón y alambre De color blanco y azul Como los tiburones que viven en las aguas del mar Caribe Mira Fue un domingo cualquiera En 1978 Cuando esta figura sorprendió al público En el Estadio Romelio Martínez Al salir a la cancha Encabezando el grupo de jugadores En ese momento Esta figura se convirtió en la mascota oficial del equipo Una mascota que con su carisma y entusiasmo Ha logrado conquistar Los corazones de la afición del club Ah, he dicho juniors Pero es junior 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 Oye, pues la verdad que no se puede quejar la ciudad Y los aficionados del equipo de la ciudad Porque menuda rotonda le han hecho aquí todo homenaje Y es muy bonito Muchos le recordaréis El mítico, el inédito, el increíble Valderrama Valderrama Marina es un jugador que en la liga española Me encanta, nada que ver Me encanta su look Sí, el look era tremendo En España es muy recordado Valderrama Porque probablemente fue protagonista Sin quererlo De tal vez la escena del fútbol más divertida Que se ha dado en la liga española En la historia de la liga española Era un partido entre el Real Valladolid Y el Real Madrid Club de Fútbol Mejor equipo del planeta Tierra Hay un penalti a favor del Valladolid O en contra del Madrid Bueno, no lo sé exactamente a favor de quién era Pero un mítico jugador de la quinta del buitre De la quinta del buitre Mitchell se acerca a Valderrama Yo soy Mitchell Aquí estaba Valderrama Y le hace en sus partes pudendas Tiki, 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 tiki Y Valderrama no podía dar crédito Dice, pero este qué hace tocándome Adia Es un meme Y Valderrama, pero oye, pero qué hace el Mitchell Y Mitchell le tocó Bueno, ya me estáis entendiendo Los crótalos, los chinchines Entonces, claro, le quiso desconcentrar para el córner, ¿sabes? Pero claro El bueno de Valderrama con sus pelos Porque mira qué pelos llevaba Le dijo Oye, Mitchell, pero qué haces tocándome los crótalos Así que esta es la famosa anécdota Del grande y el más mítico Valderrama Bueno, vamos a ver Si Shakira medía 7 metros Esta letra de tiburón medirá, no sé 30 metros de altura Medirá 25 O igual más, ¿eh? O sea, una locura lo grande que es Oye, me encanta que todo O sea, todo donde mires está relacionado con el club Mira, aquí para lo visto son como jugadores Mira, igual son como jugadores emblemáticos Que haya tenido el club, ¿no? Y entonces te pone O sea, me encanta Mira, aquí hay hasta manos Sí, sí Es el Hall of Fame Es el Hall of Fame del Junior Sí, me encanta El de primera, mi chico No me encanta eso que hicieron ahí Es impresionante, lindo Es para caminar, para que me hagan tan ganas de correr Realmente todo lo que hay De todo, de todo, de todo La invirtieron, ¿eh? Está hermoso Porque no me cansaré de decir que Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla Pues mira, aquí le han hecho un homenaje En forma de tremendo local Para bares, restaurantes, conciertos Espectacular Che, qué bueno ver esto después de que vimos lo otro Cuando todavía no existía Está, lo han dejado precioso Anotá, Dani Anotá otra ciudad más para cuando vayamos Sí, sí, eso estaba pensando justo eso Dios Estaba pensando justo eso Mirá, está precioso Como parte de las carrozas De otras carrozas tal vez Bueno, Marina Y este es un punto tan bueno como cualquier otro Para despedir este vídeo desde Barranquilla Y hay que agradecer a la suerte que hemos tenido De que nos haya pillado de forma fortuita Sí Los carnavales de Barranquilla La verdad que sí Ha sido súper bonito Y el clima Porque muchos vídeos que vimos Nublado ya era lo normal Sí, sí, sí Vivir una fiesta tan importante Como tanto para la ciudad Como para el país En España los carnavales Se celebran de una manera totalmente distinta Y la verdad que siempre es enriquecedor Vivir como se viven en otros países Y en otras culturas Ya nos pasó cuando estuvimos en Montevideo En Uruguay Donde también vivimos unos carnavales muy diferentes Estos son totalmente diferentes también Así que como siempre En este viaje sumando nuevas experiencias Y nuevas formas de expresar y de celebrar Las fiestas y la cultura Que forman parte de este viaje Y es una de las razones por las que lo estamos haciendo Así que súper contentos Sin lugar a dudas El carnaval de Barranquilla es un fiestón Y nada Y es normal que tenga la fama Que tiene uno de los siete más importantes del planeta Tierra Así es Nosotros dicen que en el top 3 detrás de O junto con Río y Venecia Así que nosotros te invitamos a que vengas a visitarlo el año que viene Porque te va a volar la cabeza Así es Nosotros mañana tenemos que seguir viaje Ya sabes que los días y el calendario corren Y nuestro tiempo en los países es finito Porque dependemos de los días que nos dan para visitarlo Así que todavía queda un montón de cosas por hacer en Colombia Y tenemos que meter de pilas Como se dice aquí Así que nada Si no quieres perderte todas las aventuras que quedan tanto por Colombia Como por América Hasta Alaska Aquí abajo tienes el botón de suscribirte Y ya sabes Haz honor a la vida One life papá Muchísimas gracias a la gente Muy bueno Che La verdad que Gracias a Abraham y a Marina Que siempre nos dejan para acceder a sus videos Estuvo buenísimo lo que nos están en el carnaval Y buenísimo a la ciudad Así que suscríbanse al canal de ellos Para seguir toda la ruta que van a hacer Quedó La ruta Panamericana ¿Cómo se llama? Claro La Panamericana Sí Pero bueno Uno no sigue justo justo eso me parece Porque es como que Como abriendo Claro O vamos a ir por la costa en algunas partes Y hay veces que te quieren meter en las capitales Que están más al medio Claro Pero bueno Pero muy bueno La verdad que Muy lindo La están petando Así que hay muchos videos ahí en Colombia Vayan al canal de ellos Que van a encontrar un montón de videitos más Está re lindo La verdad que me re gustó Así que bueno gente Hasta aquí hemos llegado hoy con este video Suscríbanse al canal Activen la campanita Denle me gusta al video Porque eso apoya mucho Y la vaina va para arriba Espero que les haya salido el tutorial Si no pueden comentar Explicás muy mal el piano No te entendí nada No te entendí nada Claro ¿Cómo ya está hasta el final sin entender? No sé Pero bueno Así que bueno gente Nos vemos en estos días con un video nuevo Adiós Chau Chau